Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Si tu amor los demás me consume Y el sabor no me deja dormir Si no estás conmigo, hay tristeza Gracias, gracias, gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias por sus aplausos Gracias, gracias, gracias por sus aplausos Gracias, gracias